Es como de, ¿y dónde conociste a mi mamá, papá? Mira, te voy a platicar. Resulta que yo andaba buscando chamba. Y salió una oportunidad de dormir en Europa, por eso estamos aquí. Entonces, pues, conocí a tu mamá, durmiendo. Dormiéndola conocí. Me perdí en su baba. Y ahí va al diobar. Hicimos ríos de baba. Hicimos un canal, nos conectamos como los avatar, pero con baba. Pero bueno, ojalá algún día nos contraten. Para poder dormir. Que nos paguen por dormir. Bienvenidos a La Voz del Graduado, el podcast. Hay uno que a ti te puede interesar, ya que tú eres veterinario. Recolector de orina de alce. Te lo voy a leer. En Estados Unidos y Canadá se utiliza la orina del alce para la caza. Se riega el líquido por los bosques y así se atrae a otros alces, mediante el olfato. Y claro, hay gente que recoge las meadas y las vende en tiendas de caza. Es como traficar, ¿no? Traficar con el animal. Pues quizás no tanto con el animal, sino... Al final de cuentas es un desecho, güey. Eso sí. O sea, es algo que lo va a absorber la tierra o donde mee el cemento, donde se le antoje orinar. O sea, y si alguien lo puede aprovechar para sacar un beneficio de eso, pues, güey, que lo haga. Bueno, pero es raro, güey, ¿no? Cómo tienes que andar cazando que orine el pinche alce para que... Pues... Sí, no, y luego esos vergas, güey, o sea, son presas. O sea, son animales presas. O sea, que se los comen. Imagínate, tú te acercas así con tu bote de leche de crema alpura, güey. Así como... De yogurt, yo play. De yogurt, yo play. De que, verga, a ver a qué hora eres de verga. O sea, tú te acercas y huyen. Corren de ti. Sí, claro. A menos que tengas una producción. A menos que tengas a muchos alces confinados. ¿Qué quiere decir confinados? Encerrados. Como nosotros cuando decimos confinados por la pandemia. Entonces, a menos que sea así y los tengas bien estabulados, bien controlados. Tengas gente para que tú le digas, a ver, cariño, tú me cachaba. Imagínate, ¿de qué chambeas? Híjole, está difícil, chamba. Está pesada. Está pesada, me canso. Y pero, güey, ¿qué haces? Soy recolector de orina de alza. Y es como... Ah, ok. Y ahora, pues... Pues chéngale, papá, toma. Pues... Esperada que... Pues mira, ten tu... Tu bote de... De leche al pura. Y a buscar, cabrón. Yo creo que sí es difícil, güey. Pues sí, güey. Porque... Imagina como esas... Esas películas o caricaturas. En donde... El perrito, güey. Se comía las llaves de tu carro. Un ejemplo. Y tienes que esperar, güey. A que cargue. Para que la saque, güey. ¿No? No me acuerdo... Creo que... Creo que en la... En esta caricatura de Daniel el travieso. Pasa eso. Sí, sí, sí. Igual en la película de American Pie. La boda. Ah, sí, amor. Que pierde el anillo el pendejo este, güey. Y... O bueno. Se lo come el pinche perro, güey. Y tiene que esperar hasta que lo cague, güey. Esa pinche película. Esa parte me da muchísimo asco, güey. Pero bueno. Regresemos. Hay otra profesión. Que digo... He conocido gente extraña. Que me ha dicho así como... Güey, no mames. Las croquetas huelen delicioso, güey. Las croquetas para perro. Huelen tan antojables que me gustaría probarlas. Y alguna gente las prueba. Pero hay una profesión. Hay gente que se dedica a eso, güey. O sea, vive de eso. Vive de probar comida de perro. Imagínate que va llegando este cabrón a su casa, güey. Donde su esposa o su esposo o su novia o su novie o su novie. Y le haya preparado algo poca madre de cenar, güey. Así, súper romántico. Velas, güey. Una langostita. No sé. Y que de repente sea como que este güey llegue y diga... Es que cené en el trabajo. ¿Y qué cenaste? Pues mira, hoy probé NUPEC, probé Royal Canning, probé Pedigree. Entonces, hoy sí me tocó pesada la chamba. Pedigree de las más pesadas, eh. De las más cúleas. La neta. Entonces, sí es como de... Híjole. Vengo bien satisfecho, la neta. De tantas croquetas que probé. Imagínate la escena, güey. O sea, la escena de... La de bien emputado, ¿no? La de bien emputada quien preparó. De bien enojada a la persona que preparó, güey. Todo ese pedo, güey. Para que llegue el cabrón y diga... Es que comí en la chamba. Y yo digo, viste... NUPEC. Mañana me toca Royal Canning. Entonces mañana no me pongas lonche. No me pongas mi lonche. No me pongas mi lonche. No, no mames. Entonces... Eh... ¿En qué consiste todo este pedo? En que tienes que probar sabor, olor, textura, dureza... Si le hace falta algún ingrediente, güey. Entonces... Eh... Es... Es muy... Muy, muy... Muy rara esta pinche profesión, güey. Pero... Pero yo le diría, pedo, güey. Probaría un pinche... Es que yo sí conozco a gente que le gustan las croquetas, güey. Van a ser bien perras, o perros, o perres. Porque dicen que saben a galletita. Por ejemplo, mi novia, Marimar, güey. Igual, cuando le sirvo croquetas a Lola Perro. Es como... Es que huele. Huele delicioso. Huele como chocolate. Huele como... Y así de huele a croqueta. No huele a chocolate. No huele a mi madre. Huele a croqueta. Pero... Pero bueno. ¿Qué le hacemos, no? ¿Quién soy yo para juzgar? Hay otra... Hay otra profesión... No creo que sea rara. Pero está... Siento que para... Para mí está como bonita. Es el cuentacuentos. En... Y esto creo que solamente es en Londres. Es en donde he... No he visto porque nunca he ido a Londres. Pero es en donde he leído que existe. No sé si sea en todos los hoteles. O en ciertas cadenas de hoteles. Sí. Que ofrecen ese servicio para las parejas que tienen hijos. Pues básicamente, ¿no? O sea, a lo mejor puede haber un Oscar de 27 años. 26. 22. 24. 18. 28. 28. 27. Que le gusta que le cuenten cuentos. Y lo contrata, ¿no? Sí me gusta. Pues sí. ¿Cuánto cobrará? No, es cierto. No, no. No he visto. No he visto. No has cotizado. No, no he cotizado. Ok. Pero... Pero imagínate. O sea, está como pensado para los padres. Que, pues, quieren salir como a... A... ¿Cómo se llama? A divertirse. O echar pasión. Tal vez. No sé. Lo que quieran. Y, pues... No, pues, quiero que le cuentes cuentos a mis hijos. Y ya no entiendes al güey. Le cuentas al morro. Había una vez... Una mariposa... Que tenía unos perros huevotes. Y eso siento que está chivito. Claro. Pero... Pues qué cagado, ¿no? ¿Cómo hay profesiones que... Que a lo mejor aquí en... En México no... Pues a lo mejor no las hay. ¿No? Y creo que... Solamente aquí conocemos como... Muy pocas. Claro. Y creo que ya también estamos cayendo... En que... Pues tienes que trabajar en lo mismo que todos. O en lo mismo que muchas personas. Entonces... Yo creo que hay que... Que... Tomar... Conciencia... Laboral. Profesional. Profesional. O sea... Tengas o no tengas una licenciatura. Al final de cuentas eres un profesional en tu chamba. A huevo. Porque como dicen, ¿no? Un papel, pues, no te define. Pero... Pues el hecho de que aquí en México se adaptaran ciertas... De este tipo de profesiones. Que a lo mejor el hay. No, porque por ejemplo el de toboganes. Hay parques acuáticos. No, y espérame. Te voy a contar una, cabrón. Pero... Perdón que te interrumpa, pero... Hay... Hay doctores... Especialistas... En reparación de muñecas, cabrón. De muñecas... Barbie... Action Man... Todas esas mamadas... Donde... Yo creo que ahí es más pedo de los papás. O sea, de consentir tanto a un hijo. Regresamos. Regresamos de nuevo. Pero... ¿En qué hora quedé? Eh... El reparador de muñecas. Ah, sí. Entonces... Yo creo que ahí... Influye mucho el pedo de los papás. De que tanto consientas a tu hijo o tu hija. Como para poder decir... Híjole, mi amor, si te descompuso... Te la voy a llevar al hospital. Porque literal... Es un hospital. Es un hospital donde... Si se le cae el brazo... Se lo vuelven a poner. No, y si se le cae el cabello... Se lo arrancan... Se lo vuelven a poner. Le pitan los ojos. Y es como... Le cambian las expresiones a las muñecas. Es como... Quiero esta muñeca enojada. Pero emperrada... A la hija de su pinche madre. Y es como... Pues ya van al hospital. A que le cambien... Su expresión. Y es como... Ey... Yo ni a pedo pagaría porque... Me arreglé la muñeca de mi hija. Pero le compró otra. Es como... Exacto, güey. O de mi hijo. Compró otra, güey. Está cagado. Ese está cagadito. Porque yo creo que es como... Qué tanto afecto le tienes al muñeco, ¿no? Con la muñeca. Y a lo mejor no es tanto al hijo. Igual es al... Al juguete. Pero como papá... Por más afecto que le tenga... Bueno, al menos yo, ¿no? Por más afecto que le tenga un muñeco... O una muñeca... O algo... Es como... Güey, se amadreó mi pedo. A la chingada. Te compró otro. Te compró otro, te compró otro. Está cagado. Está de pensarse. Lo único... Mira... Lo único que yo quizás... Entre comillas... Llevaría al hospital de muñecos o de muñecas... No sé si has visto... Los estos osos... De peluche... Que hacen con ropa... De una persona fallecida... Quizás si se me llegara a madrear... Sí lo llevaría ahí, güey... Pero es lo mismo... Al menos aquí en México... Llevarlo a... A ese hospital... Que no creo que exista... A llevarlo con una mudista... O con una costurera... ¿Qué puede ser? Las costureras... Yo creo que... Tienen esa profesión... Revivir... Muñecos de peluche... Y eso está chingado... Y está verga... Porque a lo mejor un muñeco de peluche... Tiene más... Significado que... Una barra... Vealos o Ted... Ahí... ¿Te sabes la canción del trueno? No... Yo tampoco... Pero Ted se la sabe... ¿Cuál es la canción? Ted es el único que se la sabe... Con su amigo Ben... Y bueno... Y si a Ted no lo llevan al hospital... Cuando se enferme... Ya no va a haber nadie... Que cante la canción del trueno... No sé si es del trueno... O del amigo trueno... Algo así... Pero... He cagado... Pero pues bueno... Creo que hemos llegado al final... De este... De este bonito podcast... Su podcast... Suyo de ustedes... Y pues nada... Esperemos que les siga gustando este formato... Este nuevo... Nuevo formato... Y este... Y pues bueno... Nos vemos en el próximo... Querido... Y estimado... Oscar Bovea... Dios nos preste vida... Cuídense... Coman frutas y verduras... Recemos por... Carmen Salinas... Esperemos que cuando se abre este video... Se vea viva... Me preocupa... Carmelita... Carmelita... Sí, bombo... Sí, bombo... Eres un bombo... Con todo el amor y todo el cariño del mundo... Pero... O sea, no nos conoce, ¿no? Pero... No nos topa... Pues nosotros ella, sí... Pero se le manda buena vibra... Pero se le manda buena vibra... Que nuestro chente también... Salga... Salga bien librado de ese pedo... Va mejorando... Estoy al pendiente de él... Un chente... De él... Un chente... Agarrador de... Agarrador de boobies... De boobies... Pero... Pues... Espero les guste... Ayúdenos a compartir... Ayúdenos a darle un like... Verlo completo... Está muy cagado... Seguirnos en nuestras redes sociales... Ahí se nos vamos a dejar... Está muy cagado este pedo... Y... Realmente no buscamos... O sea, hacernos famosos... Pero sí divertir a la gente... Está cagado... Hacerlos pasar un buen rato... Y... Y olvidarnos un poquito... De toda la rutina... De toda la rutina... De toda la semana... Si lo ves en lunes... En martes... En miércoles... Que... Que te dé un refresh... De nuevo... Pero pues bueno... Amigo... Muchísimas gracias por la invitación... Espero que no sea la última... Esta es tu casa... Yo sé... Entonces pues... Cuídense... Les mandamos... Un beso... Y pues... Hasta pronto... Cuídense... Gracias... No olviden suscribirse a nuestras redes sociales... Hasta la próxima... Hame... Ch detection... Hame... Cuide... Hame... Hame... Penso... Tres... Paraíso...